Prepárense porque lo que viene es canela y esto dice... Cantinero sirva trago, 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 cantinero sirva trago Barran de tenicolor, barran de tenicolor Música No, ganamos el Y la pipón No, ganamos el Y la pipón Y todo el mundo arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vos! ¡Ay! A bailar el sabroso sabrosito Y este ritmo que baila todo el mundo Y este ritmo llamado curruchito que jodipica dale tocan ate como台. Guruchito, gurucho, gurucho, guruchito, gurucho, ay, gurukurucho dai, gurukurutai, gurukurutai, rikitikitikitikitikit tigitikitikitikita, tigitikitikitikita, tigitikitikitikitita. Porque tengo mucha plata Porque tengo mucha plata Porque tengo mucha plata Ay, si no tienen que gastarla, regáleme una acordeón Si no tienen que gastarla, regáleme una acordeón Se compró un majo y un tacto y un clarinete, un papardito Se compró un piero y una guitarra y eléctrica y eléctrico Porque la parra está buena con música y con ron Porque la parra está buena con música y con ron ¡Vente, currucho, mamá! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y la abuela, el que no aplauda!